Hola a todos, bienvenidos al canal de 2Mepixels Bueno, pues en este vídeo tenemos una comparativa muy especial entre dos teléfonos que a mí me flipan como son el Vivo X10 Ultra, para quien me conoce ya sabe que a mí el Vivo X10 Ultra es de mis teléfonos preferidos y diría que el mejor teléfono del año pero en esta ocasión ha venido el Pixel 9 Pro, un teléfono que me está gustando muchísimo lo llevo de personal ya dos semanas, es un tamaño ideal con unas cámaras muy buenas y en general una experiencia Google Pixel muy buena en este vídeo vamos a comparar las cámaras de ambos dispositivos, vamos a ver cuál se comporta mejor y si estás interesado en ver este vídeo, quédate que empezamos Bueno, pues vamos a empezar la comparativa entre el Pixel 9 Pro y el Vivo X10 Ultra dos teléfonos que como digo a mí me flipan, son dos teléfonos que a mí me tienen encantado uno, mayormente por sus cámaras, estamos hablando de que tiene un hardware que es increíble sensor de una pulgada Elite 900, sensor teleobjetivo 200 megapíxeles con una calidad brutal y con telemacro, ya sabemos que tiene la opción de enfocar muy de cerca y esto lo hace único lo hace como dispositivo diferenciador y que muchos fabricantes están empezando a añadir en sus dispositivos la posibilidad de tener macro con el teleobjetivo, que para mí esto es diferencial y es lo que no tiene el Google Pixel el Google Pixel es un teléfono brutal, te otorga una experiencia Google Pixel muy buena que para todos los que conozcáis la experiencia Google Pixel es software y hardware Google es la creadora de Android y hacen que todo su ecosistema funcione bien sería la iPhone de Android pero su teleobjetivo, su cámara es muy bueno, lo vamos a ver durante el vídeo pero no tenemos la posibilidad de enfocar de cerca y aquí es una de las mayores diferencias que hay entre uno y otro el Google Pixel con su teleobjetivo nos va a permitir enfocar a una distancia mínima de enfoque con el teleobjetivo, como digo, de unos 50 centímetros el vivo a unos 10-15 estaríamos enfocando con el 3.7 hay diferencias, el hardware también es diferente en cuanto a sensor principal, como he dicho estamos hablando de que uno monta un sensor de una pulgada y otro monta un sensor un poquito más convencional de casi una pulgada pero bueno, ya sabemos que no todos cámara en esta vida a lo mejor hay gente que le parece que el vivo X10 Ultra tiene mejor cámara tiene pues un mejor rendimiento porque cuenta con el mayor rendimiento en telefonía móvil actualmente por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y hay mucha polémica en cuanto a lo que es el procesador del Pixel claro, yo personalmente no soy una persona que necesite hacer Antutus que necesite el mayor rendimiento en un móvil y a mí la experiencia Google Pixel con este procesador generación 4 a mí me es más que suficiente y en esta generación para mí está solventada lo que es mayormente los problemas que tenía el Google Pixel que era lo que es la batería y la cobertura y para mí el rendimiento actual es brutal junto a lo que es una buena autonomía y una buena cobertura cámaras, vamos a ver en este vídeo que al final es de lo que se trata porque tenemos muchas cosas más que comparar pero no nos vamos a centrar en este vídeo en todo lo que es la experiencia de los teléfonos sino más en sus cámaras como he dicho, pues uno cuenta con un hardware un poquito más top un poquito más de... pues tiene el teleobjetivo este tan increíble de 200 megapíxeles sobre todo una pulgada tenemos muchas cosas pero el otro sería una experiencia un poquito más digamos que... que suele gustar a más gente que es las fotografías de los Google Pixel suelen gustar a todo el mundo son fotografías más naturales son fotografías con un look único quien ha probado los Google Pixel sabe de lo que hablo tienen un look especial, único tienen un contorneo las fotos y una HDR que es muy característico de los Google Pixel desde hace muchos años hace años los Google Pixel eran sin duda los mejores teléfonos en cuanto a cámaras eso era indudable sobre todo y especialmente en fotografía en vídeo siempre han estado un poquito por debajo de la competencia a día de hoy creo que ya tienen un balance muy bueno entre foto y vídeo creo que lo hacen muy bien en ambos aspectos no considero, y esto ya os lo voy a decir desde el principio del vídeo que sea el mejor en cámaras ni muchísimo menos lo han puesto en DXOMark el número 2 y para mi gusto no lo es pero sí que es verdad que te ofrece y te otorga una experiencia de cámara muy balanceada buenos colores, colores naturales, buen HDR un detalle suficiente y creo que tiene un muy buen apartado de vídeo y en esta generación han traído el 8K con vídeo boost el vídeo boost en 4K y la visión nocturna y aparte han traído también una característica nueva que se llama el Azmi en inglés que es el Incluyeme en español que lo que hace es mezclar varias fotos para hacer que el fotógrafo también pueda salir en la foto en esta ocasión bueno, Vivo también nos otorga muchísimos modos muchísimas funcionalidades que vienen atrayendo ya en varias generaciones es una cámara muy divertida de utilizar porque tenemos muchos modos podemos juguetear mucho con ella tenemos la cámara humanística tenemos cámara subacuática tenemos un montón de filtros en el retrato tenemos un buen apartado de vídeo un buen apartado de foto tenemos uno de los tres objetivos más top del mercado tenemos una capacidad de enfocar de cerca y de lejos increíble y en general estamos hablando de una cámara con un hardware muy top pero vamos a ver en este vídeo si más hardware es mejor foto y mejor vídeo o con un hardware un poquito más convencional vamos a tener un apartado de cámaras que guste a más gente pues esto lo vamos a comparar en este vídeo y lo vais a ver vosotros ahora mismo vamos para allá bueno, y como siempre vamos a empezar lo que es la comparativa con la cámara frontal ambos tienen la capacidad de grabar en 4K hasta 60fps el Google Pixel tiene como dos tipos de angulares sería 1x y 1.4 que sería un recorte el vivo no nos ofrece ningún recorte pero el vivo, a diferencia del Google Pixel nos permite grabar también con la cámara trasera sin tener que parar la grabación tenemos un botón para poder pasar a la cámara trasera lo que no voy a hacer ahora mismo porque si no descuadraría todo como estoy viendo ahora mismo lo que es el control de altas luces lo veo bastante bien en ambos dispositivos lo que estoy viendo ahora mismo es una tonalidad de color diferente en el Pixel noto como la imagen un poquito más cálida y en el vivo noto la imagen como un poquito más fría y noto más nitidez y más nítida la imagen del vivo pero no sé si es más nítida digitalmente ¿esto qué quiere decir? bueno, que se notan un poquito los contornos un poco más afilados y digitalmente, lo que es la nitidez que esté añadida por software, digamos lo que es la tonalidad de la camiseta la veo correcta en ambos casos creo que el Pixel se adecua un poquito más a lo que yo creo y considero que es mi camiseta y la nitidez de la camiseta en el vivo la noto un poquito más elevada por lo tanto, pues bueno, va a ser un poquito a gustos más calidez la cámara frontal del Pixel más fría la frontal del vivo pero en general creo que están bastante bien las dos cámaras frontales en 4K a 30 vamos a ver qué tal en 4K a 60 bueno, ya estamos grabando en 4K a 60fps con ambos dispositivos y noto la imagen del vivo un poquito más zumeada como que tiene menos angular la imagen del Google Pixel la veo como un poquito más angular y bueno, noto un poquito lo de siempre más nítida y ya no sé si es un poco forzada la nitidez en el vivo y como una imagen un poco más lavada como menos nítida en el Pixel ya es un poquito a gustos, ¿no? yo no soy de tan nítida la imagen pero tengo que reconocer que quizá habrá más gente que le guste la imagen que nos está ofreciendo ahora mismo el vivo vuelvo a repetir lo mismo en cuanto a lo que es la tonalidad de color creo que está un poquito más cálida en las pantallas la imagen del Pixel y tirando un poquito más al frío la imagen del vivo el control de altas luces, como estáis viendo ahora mismo es mejor en el Google Pixel al menos lo que me ofrecen en las pantallas sí que es verdad que lo que es la tonalidad del color del cielo del vivo lo veo como más realista es un tono un poquito más clarito el cielo está más clarito no está tan azul como en el Google Pixel y bueno, ya es a gustos, ¿no? vosotros qué opináis de las cámaras frontales de cada uno el vivo, como digo, mantiene la posibilidad de poder cambiar a la cámara trasera incluso en 4K60 y el Pixel únicamente nos deja hacer el pequeño recorte este que he comentado 1.4X ambos nos permiten pausar y parar la grabación y hacer fotografía ¿qué os parecen las cámaras frontales de cada uno en 4K60? déjamelo en comentarios la estabilización creo que también está bastante bien en ambos casos bueno, ya entra en escena mi amigo David que, os comento, David ha salido ya en varios vídeos no es el primer vídeo que sale en el canal si no recuerdo mal, David, en el Renault 6 Pro muchos, muchos y sigo sin cobrar pero bueno, ya sabéis suscribiros que es lo único gratis en este canal en el Xiaomi 13 Pro en el Xiaomi 12S Ultra Mi 10 Ultra Mi 11 Ultra puede ser Mi 11 Ultra en el castillo envejecido como el canal has envejecido pero para bien con los buenos vinos exacto, David es como el buen vino envejece y va estando cada vez mejor bueno, vamos a empezar en 4K30 como digo ambos dispositivos grabando con el sensor principal y ambos dispositivos nos permiten hacer cambio entre sensores aquí noto una diferencia abismal de imagen vosotros, ¿qué opináis? o sea, yo noto una imagen totalmente diferente en ambos casos y te diría que la que más realista me parece por colores y por la imagen en general sería la del Google Pixel, ¿no? ¿tú qué opinas, David? yo no lo veo igual a mí me mira más el vivo, ¿eh? el vivo lo veo pero ¿no ves más apagada la flor? la flor no está más... todo satura de masa sí, puede ser que a lo mejor sí, podría ser una mezcla entre los dos quizá entre medias estaría lo que es la imagen que mis ojos ahora mismo están viendo pero veo como que el vivo tiende a desaturar demasiado el color de la flor y quizá el pixel le da un color saturado de más tendremos que ver luego una vez finalizada la grabación y desde el ordenador cómo se comporta cada uno porque esto puede ser que también sea debido a lo que es la configuración de la pantalla que esto lo digo mucho las pantallas también son muy importantes a la hora de dar una opinión sobre las cámaras de los dispositivos cuando estamos grabando pues en el momento, ¿no? vamos a ver qué tal la estabilización vamos a andar un poquito esto es el barrio antiguo como siempre en mis vídeos barrio antiguo de Alicante ¿qué os parece lo que es la grabación ahora mismo? vamos a inflar este vídeo de comentarios no voy a hacer que YouTube no lo recomiende y todo este trabajo sea en vano que aquí siempre hay mucho curro no, vamos a ir por la derecha, David ir por la derecha ¿qué os parece lo que es la imagen esta? vamos a hacer aquí un ultra-rangular ultra-rangular ambos dispositivos vamos a hablar un poquito un ultra-rangular ahora tira para allá tira para allá que no veas, ¿sabes? el ultra-rangular de ambos me gusta, ¿eh? te diría que muy buena grabación en ambos casos el color ahora mismo que está representando el pixel en el pantalón de David es más oscuro y no es así o sea, digamos que ninguno de los dos no, vamos para la derecha ninguno de los dos teléfonos está representando bien el color del pantalón de David es un azul verdoso y ninguno de los dos está representando bien el color del pantalón de David al menos lo que yo estoy viendo en las pantallas pero si tuviese que decir uno que esté representando mejor sería el vivo porque lo hace más azulito y el pixel lo ha oscurecido demasiado sensor principal otra vez está cerrado está cerrado, ¿por qué? vamos a seguir por ahí bastante bastante bien en cuanto a estabilización en ambos casos en ambos casos, la verdad y como siempre noto más cálida la imagen del Google Pixel un poquito más cálida vale, vamos a ir por allí voy a cancelar y me autograbo aquí que estamos ahora mismo contra luz también está bastante bien para saber cuál levanta un poco más las sombras y cuál expone mejor a ver está bastante bien pues me gustan mucho los dos la verdad pero te diría que que desde ahora mismo veo más levantadas las sombras en el Google Pixel bastante más lo hace muy bien aquí el Google vale, vamos a cambiar de escenario vale, ya estamos grabando en 4K30 otra vez pero me estoy autograbando un poquito para que veáis también qué tal se comporta pues la autograbación el grabarse uno mismo lo que sé cómo controlar las altas luces cada uno el detalle de mi barba de mi cara pues la colorimetría y un poquito en general todo iré en todo el vídeo obviamente cambiando de móvil en cuanto al sonido para que vayáis viendo cuál se comporta mejor también en audio que es importante también para mucha gente el audio que recoge los micrófonos de cada dispositivo la matada que nos estamos pegando andando por aquí por el barrio con el calor que hace es ya simplemente solo por eso tenéis que matar el botón de like de suscribirse incluso de poner pasta en el canal si queréis para poder pagar a David porque como dice no ha recibido ni un euro todavía en todos los vídeos que ha salido cuando llegamos a 100.000 suscriptores empiezo a cobrar así que ya sabéis reventad el botón a reventar el botón de like y de suscribirse porque hasta que no lleguemos a 100.000 suscriptores este chaval no va a cobrar ni un euro es la meta que nos hemos puesto lo que voy a hacer ahora es utilizar desde aquí arriba desde el mirador ya empiezan las chicharras ya se nota madre mía que locura desde aquí voy a empezar a utilizar los teleobjetivos me está sudando el ojo que no es normal me están sudando los ojos una barbaridad voy a pausar y volvemos a grabar y me seco un poquito porque tela vale pues vamos a grabar seguimos en 4K30 luego pasaremos a grabar en 4K60 vamos a grabar un poquito lo que es contenido desde este mirador vale vamos a ver cuál desenfoca más el fondo con el sensor principal y ahí anda la cosa no os penséis que porque tenemos eso de una pulgada va a desenfocar mucho más sensor ultra angular para que veáis un poquito la diferencia creo que es más angular el Google Pixel como veis en el Pixel tenemos prácticamente bueno no vemos a David entero y en el vivo está al límite de la zapatilla al límite más angular el Google Pixel en grabación de vídeo al menos y el vivo pues un pelín menos de hecho en lo que es la distancia focal nos marca 0.5 en el vivo en el pixel y 0.6 en el vivo vamos a volver al sensor principal sensor principal y ahora vamos a hacer uso del teleobjetivo para que bueno para que veamos la diferencia que aquí es donde va a marcar la diferencia el vivo veis las altas luces ahora mismo en el pixel bastante mejor bastante mejor el pixel en cuanto al levantamiento de sombras ahora mismo lo que es el vivo está oscureciendo muchísimo la barba y lo que es la sombra que genera la gorra de mi amigo y el pixel está levantando mucho esa parte de ahí de la sombra eso hace que se vea una imagen como con mucho HDR y mucho muy bien vale 2X esto es un recorte digital 2X para que veáis un poquito la diferencia de pérdida de calidad en ambos casos que es un recorte digital de sensor principal 3.7X en el vivo 5X en el pixel si yo ahora me empiezo a acercar en el vivo estás un poquito más alejado en el pixel estás más cerca porque tiene más distancia focal vale bueno opinad vosotros mismos yo desde la pantalla ahora mismo con el sol que hace aquí no puedo opinar demasiado pero animad a la sensación de que la calidad es muy buena en ambos y que la diferencia mayormente y mejor a favor del vivo es que podemos enfocar de muy cerca si yo me acerco con el teleobjetivo a David mirad la diferencia de estos animos enfocando el ojo de David y mirad fondo y su ojo mirad el fondo y mirad su ojo y en el pixel no puedo hacer esto voy a volver al pixel hago teleobjetivo enfoca al final y cuando me acerco a David ya no enfoca ¿veis que no enfoca? no enfoca ¿por qué? porque no tiene esa mínima distancia de enfoque porque me toca alejar unos 40 o 50 centímetros que sería ahí ahí ya está enfocando ¿mucha calidad también? sí pero necesitas mucha más distancia para poder enfocar de cerca y ahora vamos a enfocar de lejos que aquí el vivo lo hace espectacular porque bueno tiene un sensor de más megapíxeles pero es que el pixel también lo hace bastante bien 10x en el vivo 10x ahora mismo en el pixel ¿cuál pierde más calidad? 5x y 3,7 o sea las distancias ahora mismo equiparadas bueno pues vamos a cambiar a 4K60 sensor ultra angular sensor ultra granular como estáis viendo hasta ahora en el vídeo las diferencias no son tantas a favor del vivo mucha gente podría pensar antes de empezar el vídeo que el vivo iba a tener una mejor cámara indudable iba a destrozar al pixel iba a ser mucho mejor que el vídeo del pixel es malísimo que no tiene nada que hacer en el mercado a día de hoy en vídeo contra otros fabricantes bla 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 lo que yo siempre digo si no pruebas las cosas si no comparas las cosas no se puede hablar las cosas se comparan cuando se prueban y sobre todo cuando se prueban una al lado de la otra porque si tú pruebas individualmente cualquier dispositivo hoy en día de la gama alta individualmente te va a parecer una auténtica barbaridad pero cuando las comparas te puedes dar cuenta de que si tú estás opinando sobre algo sin haberlo comparado con otra cosa a lo mejor te da una sorpresa ese dispositivo en este caso el pixel mucha gente mal mete al pixel contra el vídeo el vídeo dicen que es malísimo para mi gusto incluso en el apartado de vídeo los google pixel a día de hoy están a un nivel muy alto ya lo he dicho en muchas ocasiones incluso te diría que el apartado de vídeo a día de hoy en los google pixel está por encima de su apartado de fotografía de verdad os lo digo el apartado de fotografía está muy bien está muy balanceado pero es que el apartado de vídeo ha mejorado mucho y ojo en este vídeo no vamos a probar el video boost pero el video boost en 4K elimina el cambio entre sensores lo hace como si fuese un zoom óptico hace esa transición limpia sin que haya un cambio de sensores el video boost en 8K hace una grabación brutal y la visión nocturna también es espectacular pero todo eso en este vídeo no lo vamos a poder comparar porque ya se nos haría enormemente largo y ya de por sí va a ser largo pues imagina si probase el video boost tener que esperar a que procese google en la nube todos esos archivos pero en fin lo que quiero dar con esto a que la gente entienda es que no se puede opinar muchas veces sobre todo cuando no se ha visto una comparación directa entre ambos dispositivos y sobre todo una comparación en la calle una comparación en la que vayas pasando por sombras en la que subas escaleras bajes andes patees y hayan diferencias en cuanto a luces y sombras obviamente si yo hago siempre las mismas fotos los mismos vídeos en el mismo sitio con la misma luz pues a lo mejor no hay tantas diferencias pero cuando pateas una calle cuando te vas moviendo por los sitios cuando hay cosas diferentes pues ahí es cuando a lo mejor te vas a dar cuenta que los móviles pues pueden ser diferentes a lo que tú has pensado bueno ya estamos grabando en 4K60 otra resolución que le encanta a mucha gente vamos a hacer uso de ultrarangular que en ambos casos nos permite cambiar al ultrarangular una vez iniciamos la grabación en 4K60 y ya veremos que también con el teleobjetivo como veis ahora mismo en el Google Pixel tenemos encuadrado David completamente zapatillas hasta arriba y se ve el castillo perfectamente y en el vivo le corta las zapatillas por lo tanto es un pelín más angular como he dicho ya anteriormente el ultrarangular del Google Pixel vamos a encuadrar ahí con el castillo a David y ahora voy a hacer uso del teleobjetivo con el Pixel y con el vivo como veis el vivo a la mínima enfoca y el Google Pixel pues bueno me tengo que alejar un poquito más creo que ha cambiado el sensor teleobjetivo no cambia a ver ahí no está cambiando el sensor teleobjetivo veis no quiere cambiar no sé por qué está enfocando sí no pero no cambia el sensor teleobjetivo el Google Pixel no sé por qué vale pues hemos vuelto a empezar la grabación en 4K60 porque parece ser que el Pixel no quería utilizar el teleobjetivo en 4K60 como habéis visto en la grabación anterior como que se había rayado y no quería empezar lo que es cambiar entre el sensor principal y el teleobjetivo vamos a hacer desde aquí un teleobjetivo con el vivo que sería eso 1x 3.7x 1x en el Pixel 5x vale que ahora sí que está cambiando como veis la diferencia sí que es ahora notable vale sí que cambia el sensor y se nota bastante y podemos cambiar el ultra angular como he dicho antes y bastante bien ahí la verdad que la imagen está chula quédate ahí con el fondo alicante y tal mola mucho el sensor principal Pixel sensor principal vivo como hemos dicho antes el Pixel la verdad que te mantiene muy bien en cuanto a lo que es la exposición te expone muy bien joder que modelo ¿no? como posas siempre es increíble porque no estoy en el mercado si no no estás en el mercado porque estás casado ya estoy casado estás casado estás casado estás casado con el estudio máquina lo único que estás casado tú sensor 3.7x en el vivo que se ve increíble y 5x en el Pixel pero el Pixel está teniendo ahí ahora enfocado estaba teniendo unos ligelillos problemas hoy con el teleobjetivo en 4K60 especialmente pero bueno como veis se ve bastante bien en ambos casos y como digo pues al final aquí yo le daría como ganador al vivo pero básicamente por la versatilidad que tenemos con el teleobjetivo de poder enfocar de tan de cerca como veis es increíble veis como se ve a la misma los ojos de mi amigo y va a enfocar al fondo muy bien y en el Pixel si enfoco al fondo se enfoca bien y si enfoco lo que es de cerca tendría que alejarme un poquito para poder enfocar bien pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo terminamos con lo nuestro cada precioso aquí junto a mis cándales de María que no son fantasilvestres ya sabéis gratis suscribirse like comentar todo que suba que me suscriptores y empiece a cobrar va antes del final de año nos vemos venga chicos que si no llegamos a los 100.000 al final de año cosa que va a ser muy difícil así que vete ya buscando trabajo máquina él no va a empezar a currar a cobrar más bien y se va a tener que poner a currar porque es un perro porque no hace nada nada que va es un crack a ver 8K el tema es que el 8K del Pixel es con video boost que ya he comentado que te obliga y te exige que grabes con video boost esto que quiere decir bueno ya he explicado esto en video dedicado acerca del 8K del Google Pixel la primera imagen que te ofrece el Google Pixel en 8K es 1080 ¿vale? luego te ofrece otra imagen que es un 8K digamos que pues puro crudo sin lo que es el procesamiento de la imagen del Google Pixel sin hacer pero que es increíble en calidad pero es para esa gente que busca más lo que es un etalonaje ¿vale? el controlarlo por sí mismo y ese te lo ofrece junto al 1080 pero el 8K editado por así decirlo por Google te lo ofrece cuando lo termine la edición en la nube ¿vale? que es ya pues tardará un tiempo pero bueno el 8K de Google Pixel la verdad que está bastante guay yo sinceramente creo que tiene mucha calidad 8K es una resolución que no a todo el mundo pues le gusta y la necesita pero está ahí y no resta si está ahí pues bienvenida sea ¿no? habrá gente que la utilice y habrá gente que no así que pues bueno ¿el qué? ¿partamonte? ¿dónde? ahí en medio saltamontes sí hay un saltamontes ahí no sé si lo veis que está justo en una de las plantitas y nada a mí sinceramente me está gustando un poquito más lo que es la imagen aquí del Google Pixel pero también tendré que verla luego en el ordenador voy a terminar el vídeo autograbándome a mí mismo dándole la vuelta bueno y hasta aquí bueno y hasta aquí lo que es el apartado de vídeo en comparativa entre el Google Pixel y el Vivo X100 Ultra ha sido un apartado de vídeo extenso ahora vamos a ver las fotos en comparativa no cerréis el vídeo por favor os lo digo porque ahora vamos a ver las fotografías que también es un apartado muy importante y que habrá gente que le guste más el look Pixel y habrá gente que le guste más el look Google Vivo X100 Ultra lo que es el teleobjetivo con el enfoque macro y demás cositas del 8K que estamos grabando ahora mismo también en 8K del Google Pixel también nos permite grabar aparte de con el video boost con el 5X y el Vivo tiene también aparte 4K 120 que nos va a permitir el poder bajar los fotogramas y hacer una cámara lenta de mucha calidad el Google Pixel sin embargo tiene el efecto barrido que también es como una especie de cámara lenta que directamente ya te la da en procesada y en cámara lenta sin sonido bueno cada uno tiene sus cositas tienen muchas más cosas en cuanto a cámaras cada uno pero aquí nos hemos centrado en el apartado de vídeo puro en cuanto a todas sus resoluciones y el apartado de fotografía que vamos a ver ahora espero que os haya gustado este vídeo esta comparativa si es así por favor no os pido nada más que un like que es gratis una suscripción que también es gratis y así me ayudáis un montón porque todo esto tiene mucho curro sol pateada por el centro de Alicante edición y nada es que es tan sencillo como darle al like y suscribirse y de esta manera pues vamos a llegar a esos 100.000 suscriptores para poder darle aunque sea 50 euros a este pobrecito que los necesita para poder vivir este mes porque está pelado nada más os dejo con las fotos espero con guste y clink clink campanita suscripción que es gratis bueno ahora vamos a por el apartado que a muchísima gente le interesa más que es el apartado de fotografía cómo se comporta cada uno bueno lo que es indudable en este apartado es que el vivo es una auténtica bestia que no me sorprende porque ya lo llevo probando mucho tiempo ese telemacro enamora tienes mucha más versatilidad con el vivo que con el pixel y es verdad el pixel es muy buen teléfono es muy equilibrado es una experiencia muy buena es un teléfono muy cómodo en la mano al ser una versión pro pequeña que eso es pues digamos que bastante difícil de ver hoy en día más allá del iphone pro de turno o algún samsung pequeñito o el xiaomi 14 pero teléfonos pro con teleobjetivo pequeños y que sean pues como este google pixel hay poquitas opciones y este google pixel es pues algo más digamos que no solo cámara en esta ocasión es algo más digamos una experiencia de usuario es el software es como funciona todo es la sensación que te da el móvil en la mano y aparte una muy buena cámara tanto para fotos como para vídeo pero si tenemos que ser sinceros tenemos que ir al detalle tenemos que ir a una calidad en cuanto a poder acercarnos con el teleobjetivo poder hacer una foto de más lejos poder tener un apartado quizá de vídeo en algunos momentos mejor el vivo te ofrece pues un apartado de fotografía y vídeo pues quizá ligeramente mejor especialmente con el teleobjetivo que aquí sí que creo que marca la diferencia del vivo respecto al pixel en el vídeo boost nos hemos dado cuenta muy claramente que el pixel estaba por encima del vivo en 8k vídeo boost el pixel es un espectáculo y el 4k vídeo boost del pixel elimina el cambio entre sensores y parece ser que sea un zoom óptico un zoom progresivo de cualquier cámara pues profesional y eso es espectacular tienes que pasar por un proceso de edición en la nube que tiene que hacer un proceso pues largo y tedioso google que a mí pues bueno me gustaría que acortasen más aún el tiempo se supone que está acortado respecto a generaciones anteriores pero aún se me hace un poquito tedioso pero más allá de eso a mí me ha encantado en general las cámaras de los dos dispositivos una un poquito más saturada como es el vivo que por cierto tenemos el color 6 poder elegir ese color si queremos desaturar las imágenes y en general el vivo es un teléfono que se disfruta muchísimo su cámara se disfruta muchísimo a mí me encanta me parece que es a día de hoy la mejor cámara del mercado junto a la del Xiaomi 14 Ultra Oppo Find X7 Ultra y Huawei Pura 70 Ultra esos para mí serían los cuatro mejores teléfonos en cuanto a cámaras a día de hoy y detrás de esos pues tendríamos este Pixel tendríamos los Samsung de turno los Honor Magic de turno los iPhone de turno y demás pero yo considero que a día de hoy los mejores cuatro teléfonos y exponentes en cuanto a cámaras de tanto para foto como para video en el mercado serían el Huawei Pura 70 Ultra el Xiaomi 14 Ultra el Oppo Find X7 Ultra y el vivo X100 Ultra esa es mi opinión en este vídeo nos hemos dado cuenta que ambos son espectaculares ambos te ofrecen una versatilidad muy buena pero para mi gusto el vivo se lleva pues digamos que si tuviésemos que haber hecho esta comparativa en puntuación para mi gusto el vivo estaría pues saliendo ganador pero son a gustos habrá habido gente que le habrá gustado más las imágenes y el look de las fotos del Pixel y habrá habido gente que le habrá gustado más el look del vivo yo ya me despido espero que os haya gustado este vídeo ha sido un poquito larguito como suele ser habitual si os ha gustado ya sabéis me podéis apoyar gratis dando un buen like suscribiéndote si no lo estás ya y nos vemos en el siguiente un saludito chao y y y y y